Bien, bienvenidos al anime friki o frikis anime Como ven empezaremos con este título que se llama Mix Noticias 3, es decir, noticias sobre anime Bien, empecemos Ayoi Miyazaki y más se unen a la campaña anual para limpiar el bosque Totoro Como saben quien es Ayoi Miyazaki, claro, es el que hace todas las películas que nos han encantado Desde niños hasta ahorita Bien, no hace falta leer ninguna entrevista de Ayoi Miyazaki para saber el cariño que él tiene Bueno, la fama del director tiene al medio ambiente Con tan solo ver una de sus películas, la moraleja sobre el cuidado de la naturaleza tienen a ser implícitas Como ven por ejemplo en El viaje de Chihiro, hay mucha naturaleza Y él implica que, bueno, puedes decir, a él le gusta demasiado la naturaleza como mi vecino Totoro Y como dije, el viaje de Chihiro Y la princesa Mononoke Sus películas, como todos sabemos, sus películas son muy, muy bonitas Este... Para mí yo siento que me relajo mucho con una de sus películas Espero que a ustedes también les guste Pero bueno, continuemos Anime Fairy Day iniciará nuevo arco esta primavera Es decir, Tartarus Y con la llegada del último número de la revista semanal Shounen Mangasi Y de la editorial Kodansha Y se han revelado nuevos detalles sobre el futuro de la adaptación Animada del manga Fairy Day Creación original de Hiro Mashima Y según la revista, a partir de esta primavera 2015 El manga comenzará a adaptar el arco de Tartarus Genial, ¿no? Algunos fanáticos de Fairy Day Ya que han esperado mucho Ya pronto será abierta esto Bien, empecemos Bueno, continuemos con la siguiente noticia Manga Denpa Kyoshi Tendrá anime para TV esta primavera 2015 Buenas noticias para los seguidores del manga Denpa Kyoshi Y de Takeshi Asuma Que deseaban ver dicha comedia de forma animada Ya que ha sido anunciada Que una adaptación del anime De la historia del inusual profesor Bueno, si... Yo no, perdón Yo no he visto esta manga Pero dicen que es un inusual profesor Ya tiene luz verde Para su producción Como una serie de televisión Como dije Yo no he visto esta manga Y ya que yo casi no leo mucho manga Espero que a ustedes les hayan gustado De este manga Denpa Kyoshi Y espero que la vean Se ve que es muy buena la serie Denle manita arriba a la serie Pero bueno, continuemos Nuevos datos sobre la novela Fate Stay O Fate Stay Night's Garden of Avalon Se han revelado nuevos detalles Sobre la novela Garden of Avalon Misma que forma parte del universo de Fate Stay Night Y yo tampoco he visto esta serie Es muy poca la información que me dieron Pero bueno Manga de Yu-Gi-Oh! 5DS Está por llegar a su final Con la llegada de la revista V-Boom También estará llegando al episodio 66 Del manga de Mashiro Hikokubo Misma que será el último de la serie Bien, esta es... Yo no soy muy fanático... Bueno... Yo casi no soy fanático de Yu-Gi-Oh! 5DS Prefiero al Yu-Gi-Oh! al primero que se vio Pero bueno... Manga de Kill la Kill está por llegar a su final Bien, Kill la Kill fue una de las series anime Más populares y valoradas de este año 2014 Siendo una producción original del estudio Trigger Que se transmitió en la TV nipona Durante el último trimestre Del 2013 al primero del 2014 Esta serie... Esta sí la vi Y... Claro, en la serie es muy... Me encantó mucho El manga no lo he leído Bueno, lo voy a leer Ya que está por llegar a su final Y... O ya llegó a su final, creo Y... Es muy buena esta serie Se las recomiendo en exceso Mucha diversión Un poco de Ei-Chi Bueno, no un poco Sí, se exageran un poco de Ei-Chi Pero sí, es muy divertida Muy entretenida esta serie Y consta de 22 capítulos, creo Si es que mi memoria no falla Y... Bien, hasta ahorita es mucho Muy poco la... Lo que he estado hablando 4 minutos y medio O 20 minutos Este, 20 segundos para los 5 minutos Pero bien, si les gustó este video Denle manita arriba Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Que les encanta el anime Y... ¡Gracias!